¡Esto dice así! ¡Con mucho amor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos con otro estilito más! ¡Con amor y amor! ¡Esto dice así! ¡Esto dice así! ¡Con calichita vida! ¡Ey, ey, ey! ¡Como dicen las chulitas de Kivincha! ¡Vamos zapateando! ¡Zapateadito! ¡Sí, sí! ¡Zapateadito! ¡Sí, sí! ¡Una baltacita! ¡Así, así! ¡Otra baltacita! ¡Así, así! ¡Una baltacita! ¡Así, así! ¡Como baila! ¡Como baila! ¡Como baila! ¡Oh, mi gente linda! ¡Vamos! Así es, así es, como bailan los papiños Esmeralda, Marasa, Peturalajas, familia Piñaranda Con mucho amor, como baila Mario Como se baila, muy fácil Cha, 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 pañadita Cha, 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 pañadito, cha, pañadito ¡Uita más! ¡Ay, no, atamanta, arifidai! ¡Rishiko, timonía, arifidai! ¡Ay, no, atamanta, arifidai! ¡Rishiko, timonía, arifidai! ¡Sulterrasta casada, esta vida! ¡Wakachija, monía, arifidai! ¡Sulterrasta casada, esta vida! ¡Wakachija, monía, arifidai! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con ese bajo, Adrián! ¡Sulterrasta casada! ¡Esa guitarrita! ¡Vamos, Fabián! ¡Sulterrasta casada! ¡Sulterrasta casada! ¡Eso tiene un guitarrito, hermanito! ¡Vamos, vamos! ¡Señora, señora! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, zapateando! ¡Familia Gutiérrez! ¡Familia Santos! ¡Los bandeños! ¡Sopateadita! ¡Sopateadita! ¡Sopateadita, mi amor! ¡Familia Germona! ¡Eso bailadita, mi amor! ¡Eso bailadita, mi amor! ¡Wuuh! 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 ¡Familia Flores! ¡Familia Potosí! ¡Sop, sol, 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 solta! ¡Quién suelda! ¡Vuera, qué buena! ¡Wuuh! 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 ¡Eso!